Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, después de la ciaga defensa del título hace cuatro años, Alemania quiere redimirse. Los cuatro veces campeones del mundo acuden a Qatar 2022 con un nuevo técnico por primera vez en un gran torneo desde 2008 y un manto de incertidumbre sobre el equipo. Y es que la gestión de Hansi Flick desde que relevó a Joaquin Lowe en 2021 no da para entusiasmarse con miras a este Mundial. Y es que Alemania, ojo, apenas ha ganado uno de sus últimos siete partidos. Sus rivales en el grupo E, que son España, Japón y nuestro protagonista en el vídeo de hoy, Costa Rica, pueden animarse a tomar apunte que los dirigidos por Flick han encajado goles en cada uno de dichos encuentros. Un último fogueo contra Oman el 16 de noviembre podría servir para hacer ciertos correctivos. España presentará un nuevo rostro en el Mundial. Los aficionados no verán a históricos como Sergio Ramos, Gerard Piqué, Andrés Iniesta o David Silva. En su lugar habrá nuevos talentos como Pedri González, Gabi Páez y Nico Williams, quienes no superan los 25 años. Pese a recurrir a muchos jóvenes, el técnico Luis Enrique, quien disputará su primer Mundial como entrenador, no ignora la experiencia de veteranos como Sergio Ramos, César Azpericueta, Coque Resurrección, Dani Carvajal y Jordi Alba, todos de 30 años o más. Además, recordemos que España no gana un título desde la Eurocopa de 2012 que coronó un ciclo brillante donde se alzó también con el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2008. Fue, eso sí, semifinalista de la Eurocopa de 2020 y es que fue eliminada por Italia que ganaría el torneo y finalista de la Liga de Naciones de 2021. Recordemos que cayó ante Francia. Pocos esperaban que un equipo en transición llegara tan lejos, pero Luis Enrique empezó a conseguir resultados antes de lo esperado. Pero tenemos que hablar de Costa Rica y de su generación dorada. Una generación dorada que podía despedirse en Qatar 2022. Eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas. Si no lo has hecho aún, hágalo de oro tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues en tanto, la generación de oro de Costa Rica, lo dicho, estaría por despedirse y Qatar 2022 sería el escenario en el que por última vez jueguen juntos como seleccionados sus tres mayores referentes. Brian Ruiz, Keylor Navas y Celso Borges. Que por cierto, si quieres estar enterado de toda la actualidad tanto de Keylor Navas como del combinado tico, motivo de más para que estés suscrito y para que actives la campanita para así no perderte ninguno de nuestros vídeos. Gracias de todo corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Se vienen novedades muy importantes en el canal debido a esta Copa del Mundo apasionante que viviremos juntos. Los ticos bregarán nuevamente en un grupo considerado de los más difíciles. Sin embargo, no se amilanan. Después de todo, sigue presente su espectacular avance en Brasil 2014 a octavos de final como primero de grupo por su llave por sobre de los campeones mundiales Uruguay-Italia-Inglaterra con los dos últimos eliminados. Y el último equipo que queda en el grupo de Costa Rica es Japón que tiene el objetivo de romper la barrera de los octavos en Qatar, lo cual será muy difícil, pero eso sí, no imposible, toda vez que confirmó en Rusia 2018 que pueden tumbar a cualquiera luego de adelantarse 2-0 ante una de las selecciones más potentes de ese mundial como Bélgica. Eso tras 52 minutos, aunque eso sí, perdió 3-2 al encajar un gol en el descuento. En los mundiales todo es posible y si no, que se lo digan a la selección de Costa Rica. ¿Les veis muchas opciones de pasar de grupo a los ticos liderados por Keylor Navas? Te leo, evidentemente, en los comentarios y es que tu opinión es muy importante para nosotros. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y suscríbete. Si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y por cierto, si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con Keylor Navas, en la descripción de este vídeo vas a poder escoger entre varios. Si te decides a comprar, que sepas que estarás colaborando directamente con el canal. Y si no, igualmente estoy encantado de que hayas llegado hasta el final de este vídeo de nuestro lado. Muchísimas gracias de todo corazón, como siempre, por seguirnos.